bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo en breve estaremos viendo animales de la raza sardo negro hindu brasil guir tanto machos y hembras solo por tu canal el salvador en el campo dale like y suscríbete estamos desde el rancho la esmeralda en anamorosa a continuación les presentamos un grupo de animales de la raza guir háblenos un poco don jovel sobre las edades que estos disponen ahí tenemos machos de diferentes edades de 12 meses de 12 a 25 meses por allá andan tenemos puede mencionar algunos de qué padres son algunos o madres acá acá tenemos uno de hijos de nobre tenemos de nietos de teatro de silvania hay una de benfeitor tenemos hijos de calica de gabinete hay de a otros de nietos de sansago muy bien ¿cuál es el contacto al cual pueden llamarlos por ahí para que pueden apartar algún ejemplar de estos? 60 22 24 98 muy bien ahí pueden contactarlos dispone de whatsapp también también está en el facebook como? rancho la esmeralda muy bien muy bien hembra si no tiene disponible verdad? si si tenemos también disponible hay de 14 meses de 16 de 20 meses tenemos de todas tenemos diferentes opciones para todos los clientes y animales a un precio accesible verdad eso es bueno vea que también disponga de esa otra opción puri de principal mira 14 40 100 40 40 60 75 61 61 41 42 41 42 42 67 muy bien amigos acá son grupos animales que están en venta don jover cuéntenos qué razas podemos observar en este grupo por acá ahí tenemos diferentes razas cristian tenemos guir tenemos hindo brasil blanco y sarto negro y algunas hay unas media sangre que ven al fondo pues ahí estábamos escuchando a cristian y a don jovel nuestro amigo don jovel a quien le enviamos un gran saludo y de la esmeralda rancho la esmeralda ganadería la esmeralda donde nos está mostrando estos chulos ejemplares que tiene siempre una característica que alex está conmigo acá y él ya ha tenido la experiencia también de ir a este lugar y qué te parece los ejemplares que nos muestra a don jovel pues la verdad es que ven bastante bonitos muy buenos ejemplares ejemplares de irindo brasil y de varias razas que tiene que siempre posee don jovel sabes que una característica de estos animales y lo digo por experiencia propia fue la primera vez que aunque vi animales grandototes me podía acercar con confianza porque son bien mansitos así es he podido constatar eso que dice usted que son bastante mansitos bien más y todo uno se puede acercar y lo que ellos hacen es lamberle o si no jugar a empujarlo correcto lo que pasa es que como son tan grandes a veces uno piensa me está atacando pero en realidad no es así son bastante dóciles y en este caso para los amigos ganaderos has escuchado porque es una ventaja esto de que los animales sean así y mencionarlo como característica en estos vídeos lo que he aprendido a oídas es de que estos animales aún se adaptan bastante al clima tropical que existe en el salvador en el territorio salvadoreño y también aparte de adaptarse dan bastante producción de leche exacto verdad esas son las ventajas y aparte por si fuera poco cuando se hace la transacción de un establo a otro algunos animales son bien arisquitos que son bien renuentes a pasar pero en este caso como son mansitos cuesta menos siempre ellos desconocen un nuevo lugar pero por su naturaleza que son pasivos pues es un poco más fácil la adaptación o que dices tú les no vas a contradecir no ricardo de hecho hasta al ver los animales hasta me daría ganas de subirme a ver si a ver qué es lo que pasa de hecho a veces nos han puesto ese reto pero no lo vamos a hacer al menos no ahorita al menos los que estamos gordos no lo vamos a hacer y aquí lo vemos en potrero en pleno invierno bueno ya casi se está yendo el invierno y aquí pues podemos ver todos estos ejemplares ahí van casi desfilando ese particularmente negrito y como zaradito uno de los que más me gusta igual es esto contrasta con los demás animales y está bonito el pelaje de ese torito yo les digo dálmata verdad pensando en el perrito dálmata por el color por como tiene la piel pero en realidad no no son de esos sino que pero parece que si son algo especiales cuando salen de esos ejemplares otro que nada nos han dicho que cuando les salen así ni siquiera venderlos quieren cualquiera porque se ven bonitos y ese pienso yo que es un sardo negro un sardo negro y van saltando con la curiosidad de la de la colita paradita por cierto álex una información que quieren saber los amigos es donde queda esta ganadería esta se está ubicada en morazán no no ahora no en enamoró es que es que hago una confundo los esos nombres con morazán pero esta está ubicada en enamoró correcto enamoró la m lo confundió enamoró departamento de la unión zona norte y cerquita de santa rosa de lima cristian pronuncia bien el nombre del cantón de tulima correcto correcto así es que ahí están pero pueden llamarnos para que nosotros le podamos proporcionar el número de don joven para que le puedan llamar y ahí preguntar precio cuántos quieren porque los precios son distintos y sólo lleva uno y lleva varios es otro y por eso es que yo sé que se van a enojar conmigo y está bueno con derecho en ojen se critiquen pero por esa razón no les puedo decir el precio al aire bueno en este momento ni siquiera lo sé pero igual cuando nos dicen pues que por esa razón lo van a negociar internamente es que no lo hacemos y también por motivos de seguridad así es que esperando que les haya gustado y por si queda duda voy a volver a repetir la dirección es en enamoró en el municipio o cantón de tulima que está en la unión al oriente de nuestro país excelente pues espero que les haya gustado este vídeo comenten los suscríbanse y visiten nuestras diferentes redes sociales soy ricardo escobar con álex en un vídeo del salvador en el campo hasta la próxima en un vídeo del salvador en el campo hasta la próxima